Capturan a jefe policíaco vinculado al nuevo cártel de Juárez. Capturan a jefe policíaco vinculado al nuevo cártel de Juárez, se detuvo al director de seguridad pública municipal de Namiquipa, Héctor M., junto a otros dos elementos. Por su presunta participación en una red de protección al nuevo cártel de Juárez, se dio a conocer que Héctor M., Trinidad V., y Patricio H., se les detuvo en términos de flagrancia con un arsenal de armas largas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, según las primeras indagatorias se supo que los detenidos forman parte de una red de protección al líder criminal Arturo Quintana Quintana, alias el 80. Héctor M. fungía como director de seguridad pública de Namiquipa, y Trinidad V., Patricio H., eran elementos activos de la corporación, por lo que la Fiscalía General del Estado dio inicio con las investigaciones correspondientes.